La llame es que no viene La llame es no, la llame La llame es que no viene Si ha quedado dormida Me dio de los laureles Me dio de los laureles La llame es no, la llame La llame es que no viene Si ha quedado dormida Me dio de los laureles Me dio de los laureles Gracias.